¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Buenos Dios! ¡Oh! ¡Oh, qué rico! ¡No sé por qué me duelen las nalgas! Bueno, por algo será. ¿Qué onda, Raúl? ¿Cómo estás? ¡Hoy será un gran día! ¡Hoy podemos jugar con...! ¡What the fuck! Me siento raro. Bueno, da igual. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Cómo te ha ido? ¿Te gustó tu nuevo juguete que te compré? ¿Qué? ¡Uy! ¡Uy, lo rompí! ¿What the fuck? ¿Escucho ríos en mi puerta? ¡Aló! ¡Ah! ¡Es Flex! ¡Ahí voy! ¡What the fuck! Me siento raro. ¡Flex, ¿cómo estás? ¡Flex! ¡Aló! ¡Ay, su pinche madre! ¡Qué pedo! ¿Qué te pasó en la cara, güey? ¿Qué pedo? ¡What the fuck! ¿Por qué golpeó así? ¡Me siento raro! No puedo parar. Güey. ¿Qué? Una más y me voy. Ya deja de molestarme con mi cara. Todos los días me juzgas. ¿Qué? ¡No! ¡Pero es que te... ¡Oye, estás peor! ¡Ya te viste! Chao. ¿Qué? ¿Ya te viste? ¡O sea, mírate cómo estás! ¡Aleja! ¡Alejate de mí! ¡Bro, estás muy raro! ¿Qué tengo? No sé. ¡Tú dime! ¡Un espejo! ¡Un espejo! ¡Ven! ¡Necesito un espejo! ¡Traga un espejo! No sé, trata de ver el reflejo ahí en el cristal de la ventana. ¿Y tus ojos? Me veo normal. ¿Qué es eso? ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¡Te estoy diciendo que eres tú! ¿Qué? Se murió. Hola. Hola. Estoy anotando. Es que estoy pensando. Ok. ¿Qué me pasó? ¿Cómo que te pasó? Pues no sé. ¿Qué me pasó? Porque soy así de guapo. ¡Oh, my God! ¡Otra vez! ¡Otra vez siendo guapo! Ser guapo es mi maldición. Cada día me evoluciono a ser más guapo. ¿Qué? ¿What the fuck? ¿Qué te pasó, güey? ¿Qué te pasó? ¿Por qué estás así? Nada. Un hombre. ¿Dónde estás? Aquí, aquí. Atrás. ¡Es que soy ciego! Un hombre. Misterioso. Que vive por aquí. Me hizo esto. Sirvió. Para ser ese que está allá atrás. Allá atrás. Allá atrás. Voltea. Ahí. ¿Sí es él? ¿Sí, él? A ver, pues vamos a hablar con él. A ver, que te arregle. Porque estás muy guapo. Ya sabe lo que dice. Júntate con alguien feo para verte más guapo. Señor, ¿qué está pasando? Creo que algo esté allí en mí, Silvio. Estoy cambiando. Se cae. Se cae. Al menos este señor se ve más normal que tú. ¡Se va a haber dicho! ¿Cómo lo fuck? Se cae. ¿Y qué crack eres tú? ¿O qué era el que sonaba, Silvio? Ah, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué están ustedes así de raros? Pasó algo en el Nether. Creo que un cristal se corrompió o algo así. ¿Un cristal? Sí, sí. Lo tienen que derrotar o explotar en este caso. Si no, va a colapsar todo. Y la realidad se va a unir con Minecraft. Amigo, amigo. ¿Qué? Yo dejé el cristal hace seis años. No entiendo. Yo sí. Es que sí entendí la referencia. No me vas a hacer esto. Yo les he cortado el oro. Les he cortado el oro. Pero tranquilo. Espera, que hay una chuleta de ser de ahí. Perfecto. A mi camioneta. Oh, yeah. ¿Qué fuck? ¿Entonces nos vas a ayudar a reparar esto? ¿Qué me quiero ustedes? Los dos guerreros. ¿Por qué? Escogidos por el mundo. Hola. ¿Por qué? Si no. Sí. ¿Cómo? ¿Tú qué vas a hacer? Ah, yo llegaré. Tomaré un camino. Así que los voy a. Me veo, guapo. What the fuck? No le creo, güey. ¿Y tú? Sí, güey. ¿Qué? Esto es más real de lo que crees. ¿Por qué? Mírate. ¡Ay, what the fuck este güey! Exacto. Te lo dije. ¿Cómo que me mire? ¡Ay, what the fuck! ¿Qué pedo conmigo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, madre. Estoy hermoso. Tranquilízate. 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 Espérate. Soy kawaii. ¿A mí? Ok, ok. Estoy comenzando a preocupar. ¿Se murió? No estoy bien. Acuéstate. Suena si estás matutin. ¿Qué? 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 Esto empieza a ser serio. Esto empieza a ser muy serio. Tenemos que ir a reg... Mira la cabeza afuera. ¿Cómo te ahogas? Voy por ti, bro. Toma. ¡Rápido, flex! Tenemos que ir a arreglar esto. El chico dijo... El chico perro dijo que fuéramos al nether. Tenemos que ir a... Por suerte para ti. Necesito que no me veas en la casa. Tengo sus materiales necesarios para esta misión. Ah, ok. Ahorita te alcanzo. Voy por mis armaduras y todo. Dos días, Dave. Ok. ¡Qué asco! ¿Cómo corre? Se puso a comer y todo. ¡What the fuck! Quiero la cabeza. Ok. ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Ok. ¿Aquí arriba? Aquí arriba ya está mi armadura. ¿Aquí qué onda, Raúl? Como... ¡Uy, sueltaste un pollo! Voy a lanzarle este pollo a la maldad que nos estás echando. Ok. Ah, espada. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Todo esto. ¿What the fuck? ¿What the fuck? Todo se ha puesto raro. ¿Qué pedo, Raúl? ¿Qué te pasó? Bueno, no voy a preguntar. No voy a preguntar. Voy a llevar todas estas cosas. Todas las de flex. Sí, sí, sí. Un momento. ¿What the fuck? ¿Qué le está pasando a Minecraft? ¿What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Ahora sí qué pasó? Se puso todo súper raro. ¿What the fuck es esto? ¿Qué le pasó a la madera? Creo que esto es muy serio. Tengo que ir con Flex. Lo estoy escuchando. Flex. ¿What the fuck? ¿Qué hermoso es esto? Los árboles. Flex. ¿Flex, estás bien, bro? Creo que voy a ver por la ventana. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué se ve tan kawaii con esa ropa? ¿What the fuck? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Voy a abrir la puerta. Vale, a ver. ¿What the fuck? ¿Qué pedo con ese cerdo? ¿Por qué está mirándome? Está en HD. ¿No te cambiaste de ropa tan rápido? ¿Estás bien, bro? No me cambié de ropa. Silvio, alguien me desvistió. ¿A qué asustan? ¿Fue tú? ¿Cerdo? ¡Maldito cerdo! Otra vez lo hiciste tú, ¿cierto? ¿Por qué tienes un cerdo en tu ca... No voy a preguntar qué es eso. ¿Te diste cuenta? Minecraft está volviendo muy raro. Pudo ver la textura de la... De la lana y todo. ¿Estás bien? Es cierto. Ah, bueno. Te traje esto, Flex. Toma, esto es tuyo. Flechas, espada, arco, casquito, pacha. Y... Y TNT. Y bloques. Y listo. Vale. ¡Uy! Tengo el huevo de Raúl aquí. ¿Crees que soy mochila? Oye, ¿tendrás antorchas? ¿What the fuck? ¿Qué raro te ves? ¿Tenés antorchas? ¿Antorchas? No. No. Ok, voy a mi casa rápido. Espérate aquí. Ok. Espérate, espérate, espérate aquí. Voy a agarrar dos antorchas. No voy, sí tengo antorchas. Ahora comeré, Diego. Flex, ¿estás bien? Encontré las... Muy tarde, Silvio. Se murió. Muy tarde. No mames. Tengo el huevo... Me dio sueño. Tengo el huevo... No mames, no. Despítate. Tengo el huevo de Raúl aquí, mira. Sí, es de Raúl. Conozco ese culito. What the fuck? Toma, toma. Ok. Silvio, tenemos que ser serios en esta visión. Ok. Habla de tres entramos juntos. ¿Por qué tienes un portal aquí? What the fuck? No me lo había preguntado. Eh. Es un portal. Amor, gracias. Ok. Entremos. Tenemos que reparar este mundo, bro. Ven conmigo. No, tú primero. Tú primero. Ahí. Ahí está. Vale. Me maté como canica. Estoy listo. Estoy listo. Vale. What the fuck? Hemos llegado a este mundo horrible. What the fuck? ¿Por qué eres chiquito? What? ¿Qué le pasa a tu cabeza? Este mundo es horrible. What the fuck? Ok. Esto es muy raro. Ok. Ok. Flex, antes de que te siga viendo. Porque estás, obviamente, algo raro. Tenemos que empezar a buscar. Esta bosqueda puede tomarnos mucho tiempo. Esperemos que nos alcance. Acá hay un cristal. ¿Eh? Acá hay un cristal. ¿Ya lo encontraste? No sé. Tal vez. A ver, ¿dónde estás? Te voy a ir por aquí. ¿Dónde estás? ¿Cuál cristal, bro? Ah, ese cristal. Oh, pues sí tiene pinta como que puede ser ese, bro. ¿Cómo estás? Bien. What the fuck? ¿Cómo estás bien? Y viene como mil mierdas hacia ti, wey. No estaba bien. No soy ciego. Soy cieguito. Corre, corre. ¿No ves que tengo cataratas? No ves que tengo los ojos rojos. Cómete una manzana. Cómete una manzana. ¿Cómo rompemos ese cristal, Silvio? Tenemos PNT. ¿Qué te pasa? Ah, ¿tienes un arco? What the fuck? Ah, pues sí. Yo también tengo un arco. Ok. Alguna de esas tiene que caer a ellos. Estos son como los tiros al aire, ¿viste? What the fuck? Uno tiene que caer. Ese monstruo. ¿Cómo? ¿Por qué me pegaste a mi imbécil? ¿Le vas a matar? No, no, no. No me pegues a mi baboso. No me maté, Silvio. Tranquilo. No te preocupes. Vale. No te preocupes. ¿Por qué preocuparte? Mate esos blazes que están ahí, bro. ¿Qué blazes? Me están quemando. Me estoy quemando. Por favor, no te mueras, Silvio. Cuidado, cuidado, ojo. Mate esa cosa horrible. Ah, buena. Vale. What the fuck? ¿What the fuck con el blazes sniper? Hay un montón de cosas ahí con los cristales. Y los blazes. ¿Por qué escucho un temido? Ok, Silvio. Yo lo haré. Voy a sacrificar en esta misión. Me sacrificaré en esta misión, Silvio. Por nosotros. Lo hace. Lo hace. What the fuck. What the fuck. No me van a matar. Me van a matar, bro. Lo está haciendo, lo está haciendo. En esta misión. Solo por nosotros, Silvio. Es muy complicado. ¿Qué vas a hacer, Flex? Ok, no murió. Ok, solo queda una opción. Voy a lanzar el huevo de Raúl hacia todos los monstruos. Estoy listo. Huevo de Raúl, confío en ti. Ok. Habla de tres. Una, dos, tres. What the fuck, ¿estás bien? Re vi, Silvio. Gracias a ti. Eres un héroe. De nada. Es el huevo de Raúl. Vale. What the fuck, ¿qué pasó? ¿Qué pedo? El huevo de Raúl mató a todos. Tranquilo, Silvio. Hay que solucionar esto. Sí, sí, sí. Vamos a explotar el criminal. Como vino esto, hay que solucionarlo. ¿Por qué me tiraste? What the fuck, mata esa cosa. ¡Mata esa cosa, bro! ¿Cómo andamos, bro? No, no, se viene por mí. Se viene. No, no, no. Ah, que me está pegando. ¿Por qué se han salido tantos? What the fuck. Ya, el huevo de Raúl debía haber reparado todo. Flex, ayuda. El héroe, el huevo de Raúl no funciona a veces. Renace de las cenizas. Flex, ¿dónde estás? No te veo, bro. ¿Qué no eres ese, bro? What the fuck. ¿Por qué le pasa a ese hombre? No juegues por mí. What the fuck, está asqueroso. Shoo, shoo, shoo. Vale, lo maté. Flex. ¡Una manzana! Estoy aquí, Silvio. El héroe número uno de la televisión mexicana ha vuelto. What the fuck, encontré el juego de Raúl, bro. Sí, soy Chispirito. Soy Chispirito, what the fuck. Ah, pero hay que aprovechar, hay que poner la teneta y reventar todo esto, bro. Ok, ayúdame. Rápido, hay que hacer una escala. What the fuck, estoy loco. ¡Corre! Como que te faltó, ¿no? ¿Cómo que te faltó? La misión cumplida. No, te faltó, bro. Todavía no está desplotado. Vamos a reventarlo todo. Pero es que la misión ya está cumplida, Silvio. No, 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 no. Todavía no. Deja lleno todo el TNT. Ahí está. Perfecto. Creo que lo hicimos. Ya estoy viendo Minecraft más normal, bro. Bien hecho, héroes. Ten, tu recompensa. Leche de burra. Flex, ¿qué te pasó? ¿De qué? Se supone que ya arreglamos Minecraft, debía estar normal. Yo soy normal. Así soy. Es que así estoy normal. Ah, bueno. Bienvenidos. Es amigos. Sen. Bienvenidos. Waterdrop. Waterdrop. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?